Arriba a la ciudad de las flores y provincia de Alajuela. El trecho que vamos a recorrer ahora alcanza más de 90 kilómetros de largo. Nos adentramos en los pueblos de San Ramón, Palmares y Naranjo. Desde ese punto se traslada el fuego a las majestuosas orbes de Ciudad Quesada y San Carlos. También camina el fuego por Sarchí, Valverde Vega, Alajuela, Río Segundo, Grecia y el Parque Juan Santa María, donde se rinde honor al héroe nacional. Posteriormente nos dirigimos hasta llegar al Parque Central de Heredia. Nos aguardan los vecinos de Zarapiquí, quienes recogen el fuego para llevarlo a todas sus comunidades y continuar el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!